Vamos a describir qué hacen las máquinas térmicas. Existen dos tipos diferentes de máquinas térmicas. Por un lado, tenemos los motores. Los motores son máquinas capaces de transformar el calor en trabajo. Lo que hacen es recibir calor de un foco caliente, que podría ser, por ejemplo, la caldera en una máquina de vapor. Lo transforman parcialmente en trabajo y siempre va a haber una cierta cantidad de esa energía que se pierde en forma de calor y que iría a un foco frío, que puedes pensar que sería la atmósfera que está rodeando a esa máquina. Entonces, lo que hacen los motores es transformar parcialmente el calor en movimiento. El otro tipo de máquinas térmicas son los refrigeradores. Lo que hacen es tomar calor de un foco frío y pasarlo a un foco caliente al mismo tiempo que reciben trabajo. Esto es, obviamente, lo que hace la nevera de tu casa, lo que hace un equipo de aire acondicionado. Consiguen conseguir que el calor fluya en el sentido inverso, al sentido espontáneo, a través de un consumo de energía. Entonces, lo que hacen es transportar calor en el sentido contrario al natural.